Buenas, un saludo a la noticia de Javier Mesa Rech. Este es el lema, bueno, está la falla prenen nota, ¿vale? Habla de la música, aquí delante tenemos a una flamenca, la música del jazz y la ópera. Aquí delante tenemos una exposición que iba tratada sobre la música clásica. Damos la vuelta, por aquí atrás tenemos a un rockero. Vamos representando todos los tipos de música y explicándose a los niños para que se les sea más fácil, claro. Aquí hay una bailarina y ahí está el fantasma de la ópera. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Vicente Torres. Vicente Torres. Bueno, ¿cuántos años Vicente plantando aquí para esta comisión? Pues este es el primero. El primer año. Bueno, ¿también te estrenas en las fallas o ya llevas varios años? No, ya llevo varios años. Oye, ¿qué destacarías? Bueno, ¿cómo decías? El lema de la falla era... Prenen nota. Prenen nota. Y está en la sección... Once. Bueno, ¿qué destacarías de esta falla de la sección once? Pues sobre todo la facilidad para que los niños entiendan los tipos de música que hay y el colorido que tienen. Bueno, pues muchísimas gracias por tu explicación. Un saludo desde las noticias de Javier Mesarre. Igualmente, un saludo.